Ok, Payo, vas a valer vela con tu entorno A ver, yo siento que desde un principio voy a valer madre Mamá digo así Es que no es de velocidad, wey Bueno Que no tiene velocidad en mi entorno, wey No, no es de velocidad Es que mira, no sé si se desea de ir A la madre, ya empezó A su madre, que pido Que pido, que pido, no puedo creerlo Que pido Pues yo voy detrás de ustedes Ah, su madre Dios, no estás increíble, no puedo creerlo A la madre, dios, dios, dios Si, ya vi por qué sorpresas, wey, no mames Vale, no me empujen Cuéntame lo que te voy a hacer Ah, su madre, que pido No, oigan Que pido, que pido ¿Por qué me empujan, cabrón? ¿Cómo, wey? ¿Lo ve en segundo, wey? Es que el adolfo se volteó Y me tapó el camino, wey Si, se hizo un desmadre ahí No, si Vale, shit No, no, no No, ya me quede, no Oh, my god Oh, my god A ver, momento depende Momento depende No, no, es cierto, no soy español A ver Aguanten No, no, no Lo bueno es que él dijo que aquí no era de velocidad, wey Ah, su puta madre Que no hacía nada de reflejos, wey No, sí, wey, es que mira, si le mete también mucha velocidad Ay, wey, va atrás, wey Trega, wey, traigo el sentorno, wey, nos acaban de dar cuenta lo que sí ha sido Vamos El vato que va enfrente de mí trae un sentorno igual, wey Igualito, hasta del mismo color A ver, voy atrás de este vato, voy atrás de este, wey Es que sí, mira, en sí no es mucha velocidad Porque si le mete mucha velocidad, le da parte de la madre, wey El bugate aquí casi no sirve, wey, porque el más estable es el sentorno Falla aquí, fallo, ya, chingada Aquí he ocupado un... Uff, eso fue épico Eso fue épico, Dios mío, eso fue épico Otra madre, ¿por qué se me desestabiliza esta madre? Qué pedo A ver Soy mal conductor No, no mames Voy a terminar el último lugar, culero No mames, no sé, bueno para las carreras A ver, wey, 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 wey Está muy largo, esto Ángel Ay, nos llevaron que te ahorrar, wey Te falta una rampa más, wey Ah, su madre Tío Tienes que tener un lineaje nivel 100 a huevo, wey Porque si no el carro te explota con tanta caída, wey Bueno, ese es mi punto de vista, wey, porque yo tengo nivel 100 No, a la madre Ay, Dios mío, como se salta en aquel carro Dios, Dios, a ver Tiene que ser perfecto, uy No, no, el poste, no, el poste, no Ah, mira, ese wey Terminó en primer lugar Ah, su puta No, ya me queda el último Si, wey, ya termina el último No, wey, que pasa con ustedes No, mira, aquí ya me pendeje, wey No, mira, aquí ya me pendeje, wey A wey, a wey, a wey A wey, a wey A wey, a wey A wey Ni meados Güey, luego te tiran al agua, güey Sí, terminamos Sí, no te tiran al agua Dale otra vez, dale otra vez Dale otra vez A ver, vamos a hacer otra, vamos a hacer otra Vamos a hacer otra No está tan No está tan larga en sí, güey Pero es que el problema es de que tienes que actuar De volada en chinga, güey Si no Ajá, si no chocas o te desmadras Aquí rapidez No es tanto, güey A ver, vamos a darle Me gusta de repetir, vamos a repetir, güey Ya con los que estén, empiezale, güey Para que no sea muy tardado esto Ya, dale, 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 güey Ya le di a repetir Nunca he probado Ya le di a repetir ¿Qué no has probado, Ángel? El super turismo ¿El carro o el juego? No, el carro, güey No, no sé, no sé, no sé cómo está No, 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 o sea Yo lo tengo, en cambio Nunca lo he probado en carrera ¿Y por qué no lo pruebas ahorita, güey? ¿Está cargando, güey, o qué pedo? Ah, sí, está cargando Se supone Está cargando Aguántamela, Nairo Aguanta Aguanta, barra Y no aflojes caldo De la maica Que yo te escuché Eso no puede ser No puede ser ¿Cuánto falta, Ángel? Para que cargue esto Aguántame, ¿me está poniendo descargando? Ah, ya, ya, ya Sí, mandí Aguanta, 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 barra A ver Somos con Mira, así ya dale De una vez, güey Bueno, está que se una Espérate, güey, espérate, espérate Que no sé qué me cargó, güey Sí, 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 está uniendo, está uniendo Ya, porque si son un chingo, güey Voy a hacer un desmadre por completo Espérate, me está uniendo a mí, güey O sea, me parece una piedra Ya, perfecto Ahora sí, ya empiezala Puedes empezarla Puedes empezarla Iniciando La próxima vez voy a poner Poradoras, güey A ver, vamos con el mismo El ladder No sé, yo voy a empezar El último porque al principio Se hace un desmadre Yo voy a probar el otro Probar el turismo, güey Que me dices He hecho el desmadre, güey A ver Ya estoy Ya faltan que cuatro segundos Ah, ya va a empezar Listo 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 Me pega la R3 Biggest jumps Whitland Whitland Se llama Whitland esta madre ¿Quién le puso el nombre? Turismo R, güey, ya sé A huevo No voy a empezar mal, güey Adiós, Ángel Ángel ¿Quién me sacó? ¿Me sacaste tú, pinta o algo? Sí Fui yo Ángel, güey No sé, mira No sé, no sé por qué Tengo presentimiento De que dentro de un momento Ángel se va a dejar caer contra mí ¿Qué tienes que caer, güey? Se va a dejar caer contra mí Ángel No mames, güey Venga, 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 venga Quítate, fallo, apúrate que hay que venir atrás de mí, cabrón Verga Quítate la verga, güey Jajaja ¿Vale ese verga, güey? A ver, aquí hay un pequeño detalle ¿Estás jugando al de ayer? No, voy a otro primo, pero no vale verga, güey Ah, pues con razón salió peor la cosa ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, su puta madre ese Bugatti, güey! Vamos, 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 vamos ¡No, pendejo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah, su madre el Bugatti, güey! ¡Ah, su puta madre! Aunque no lo crean el Bugatti El Bugatti me ayudó a dar la muestra, güey Güey, o sea, le pide el carro más fácil de usar, güey Porque no vamos, el Entity cae Cae de culo, güey, o sea Ah, pues sí Por un momento pensé que ibas a traer con un post-it Dios mío, por un momento pues estoy Pero no hablo mucho Pero es que estoy bien trabado con esta madre Sí, güey, el Entity, sí, güey No mames, el Entity cae derechito, güey Como una flecha, güey No, el turismo se dobla horrible, güey Y aparte cae y se adelanta horrible, güey ¿Neta? Me cae arroja Sí, no, vamos a prepararse, güey A ver, dentro de unos minutos Esto se me va hacia un lado, güey Me va hacia un lado, ya, güey Dios, 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 Dios... Esas caídas están increíbles No mames, te adelantó brincando a la verga Yo con el turismo vamos a ir para saltos, wey No, no, es el Entity, sí, wey, va a traer, va a traer, va a traer Va mejor aún que el Centorno, el Centorno, wey, casi El Centorno sí controla, wey, pero no, es el Entity, cae como una flecha, wey Es como... como a rano, wey, que se va abriendo y abriendo hasta que fuera Cae como una plancha, wey, a la verga, el puto Entity, wey Si almas la pendeja, mi primo se lo lleva a la verga, wey A la pendeja, ¿qué le pasó al otro? A su madre No mames, es tu primera vez jugando GTA, wey, a su verga No, ya lo sabía, ya lo sabía, quítate ángel A su madre Quítate ángel No mames, wey, aunque no lo creas No mames, mi primo, no, wey Vi un 360 alrededor de un árbol, wey Qué pedo, ¿cómo pasó eso, wey? ¿Cómo pasó eso? A ver, cómo van los otros Sabía, sabía que me iba a pendejar Bueno, por alguna mamada me iban a rebasar, wey, Dios mío Te dije, no mames, no te pendejes porque mi primo... Sí, wey Es que, ala, como quedó ese, mira, como quedó ese, wey No, yo no fui, wey No, yo no fui, wey A ver Una más, pero... Ya me di cuenta que mi turismo R no crea para eso Una más Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío A ver La pelas Vamos, a ver Wey, mi primo les ganó A ver Y no había jugado GTA Online Ok, pues bueno, espero que... Y aquí, y aquí ya lo... Y aquí ya lo silencié Este, pues espero que les haya gustado el vídeo hasta la carrera Bueno, ahora sí que... Estoy jugando un ratito con estos, con estos vatos Me estoy divirtiendo y pues bueno, no Estoy jugando carreras, ¿por qué no subirlo, verdad? Ya este, no voy a grabar la siguiente porque... Pues no sé Yo creo que me voy a esperar un poquito Por mierdas razones por ahí Espero que les haya gustado el vídeo Y nos vemos para la próxima Hasta luego